Ayer lloró tu recuerdo a desarmar mis horas Aprendí que en el silencio habita la verdad Solo vivir no me vale la pena si le agrego a solas Ya no sé qué decir Si pudiéramos haber partido en dos Esta soledad y el peso del dolor Y si fuimos tú y yo Todo por igual debería estar Compartido al amor de este frío Como tanto amor pudo hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un rincón en el mar Para ahogar la mitad del olvido Y como tanto amor Pudo hacernos tanto mal Me desnuda la razón imagínate sola Deshojando el tiempo para no pensar Mientras aquí solo me pregunto si no me adepiento Y ya no sé si es así Si pudiéramos haber partido en dos Si pudiéramos haber partido en dos No sé cómo encontrar un rincón en dos No sé cómo encontrar un rincón en el mar Para ahogar la mitad del olvido Ni como tanto amor Ni como tanto amor Pudo hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un rincón en el mar Para ahogar la mitad del olvido Ni como tanto amor Ni como tanto amor Ni como tanto amor Ni tanto amor Pudo hacernos tanto mal Ni ni tanto amor Ni tanto amor ¡Gracias!